Estos que están aquí son como mis grandes éxitos, aquí caben unas 20 canciones, si la gente está muy tranquila pues no empiezo con un tema así como, sino que trato de hacer una cosa como un poquito más suave, empezar como un, mira voy a bajarle un poquito el volumen y a agarrar solo el bajo, la melodía, ¿vale? Entonces dices un par de cosas, hey, ya estamos aquí, vamos a hacerlo bien, solo la puntita y cuando dices solo la puntita le caes así con la batería, ¿no? Y luego ella dice, bueno ya calentando esa nalga al bajo, suca. Ves que hay algunos que todavía están como rezagados, que todavía no están como calientes, dice, bueno vamos a bajarlo un poco, vas bajando el tempo y luego dice, bueno bueno vamos a subir poco para arriba. Y ahora el momento rollo de hacer el rollo zorro. 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 Y a la gente que está pasando, no entiendo, porque es así. Zorro. 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 ¡Listro! 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 ¡Listro!